Bienvenidos a Longwood Mitsubishi adentro del mall de Altamonte. Aquí adentro del mall tenemos todos los carros adentro de una tienda para que cuando ustedes estén adentro del mall con su familia haciendo sus compras pueden convenientemente entrar aquí y mirar todos los carros que Mitsubishi tiene para ofrecerle. Aquí no hay de una presión, vengan aquí, tomen su tiempo y miren muy relajado a todo lo que tiene Mitsubishi para ofrecerle a ustedes en Longwood Mitsubishi.